El secreto de las jóvenes japonesas, mascarilla piel tensa. Esta mascarilla elimina arrugas y líneas de expresión, contorno de los ojos, boca y frente. Reafirma la piel y combate el envejecimiento cutáneo. Si te gustan los remedios y trucos caseros, escribe la palabra secreto japonés para saber que estás interesado en nuestros remedios caseros. Empecemos rápidamente. El primer ingrediente es extraer la clara de un huevo. La clara de huevo es un ingrediente natural que sirve para cuidar, regenerar y embellecer la piel. Además, la clara de huevo para la piel ayuda a atenuar las líneas de expresión que se forman alrededor de los ojos y en la comisura de los labios. Es hidratante y ayuda a minimizar la flacidez. Vamos a mezclar hasta que se forme una espuma. Otro de los beneficios de la clara de huevo es que te ayuda a reducir las bolsas de los ojos. Rápidamente, el otro ingrediente es una cucharada de café instantáneo. Este puede ser de la marca de tu preferencia. Quiero que me digas ahora mismo desde qué país me ves y tu nombre para yo mandarte un saludo en el próximo video y dejarte un corazón. El saludo de este video es para Luz Rivera desde Nueva York y para Mérida Jiménez desde Valledupar, Colombia. El café ayuda a eliminar las células muertas a profundidad. Batimos bien hasta que el café se disuelva con la clara de huevo. Ahora, el siguiente ingrediente es una cucharada de maicena. Tenemos que revolver muy bien hasta que se disuelva todo. Gracias a sus componentes, la fécula de maíz tiene propiedades desengrasantes, ya que absorbe el sebo natural producido en la piel, lo que la hace un excelente esfoliante para quienes tienen la piel grasa y padecen de acné. Este tipo de polvo contiene muchas vitaminas y minerales. Entre ellas se destacan la vitamina A y las del complejo B. Es alta en fósforo, magnesio, hierro, zinc, fibra y proteína. Rápidamente, por último, agregaremos una cápsula de vitamina E a nuestra mascarilla anti-envejecimiento. También puedes agregarle aceite de almendra en caso de no tener la vitamina E. La vitamina E ayuda a reducir a profundidad las arrugas y a mejorar la piel. Además, se ha visto que está involucrada en la formación y crecimiento del colágeno y de tejido cognitivo, así como en el control del ciclo celular. La vitamina E evita varios daños relacionados con el envejecimiento celular. Vamos a obtener una textura así como esta. Después que esté lista nuestra receta, puedes aplicar en la piel de rostro. Puedes usar un pincel o también la yema de tus dedos. Esto lo puedes aplicar ya sea de día o de noche, en el momento que se te sea más fácil y tengas el tiempo disponible para su aplicación. Después de la aplicación, vas a dejar actuar y secar por unos 30 minutos sobre tu rostro. Después de pasar el tiempo que esté seca, la vas a despegar de la piel. Vas a ver cómo se tensará tu piel. Quedará súper suave y sin empureza. Esta receta la puedes aplicar dos veces por semana. Gracias por mirar el video hasta el final. Comparte el video, dale me gusta y no olvides suscribirte. Que Dios les bendiga infinitamente.